Te traigo ahora para la ciudad de Rosario y preguntarte, ¿qué show traen ahora a la ciudad? Es un show diferente a lo que veníamos haciendo porque estamos haciendo una representación más parecida a lo que fue The Works, uno de los discos de Queen, y hay toda una imagen tipo Metropolis, hay interacción en el video porque hay proyección de videos, y bueno, y haciendo muchos temas específicos de ese disco, después estamos implementando mucho en lo que es la iluminación, la escenografía, bueno, y después también siempre cambia, así de todo un poco.